No puedo contener mi emoción muchachos, igual como en el maldita trailer de Game of Thrones, si no me contengo ya perdonarán ustedes, se escucho probablemente en mi voz, pero bueno, es hora de analizar el trailer oficial de Star Wars Los Últimos Jedi, y vaya que se ve muy bueno, y vaya que parece revelar demasiado. Bueno, sin más ni más, comencemos. Primero tenemos a Kylo Ren, está aparentemente muy solo, solitario, yo me imagino que es una nave antes de algún ataque o algo por el estilo, parece que se están preparando para un ataque, Kylo Ren está meditativo, y es en ese momento cuando escuchamos a el supremo líder Snoke. Pero antes de concentrarnos en las importantes palabras del supremo líder Snoke, necesitamos checar bien los cuadro por cuadro exactamente que está pasando en cada escena que nos muestran. En la siguiente escena lo que tenemos es al ejército de la primera orden, están yendo así un asalto, ya sabíamos que este iba a ser un nuevo planeta, ya vimos en el trailer anterior que cuando las naves están como yendo hacia todos estos caminantes que van para allá, aunque aquí parecen ya estar más cerca, tal vez esto es después de que pues simple y sencillamente deshagan esas naves porque no eran suficientes por lo que vimos en el trailer anterior. Sin embargo aquí arriba hay que recalcar que está la nave de Kylo Ren, probablemente va a estar muy presente en la batalla, en el ataque en general. En la próxima escena son casi casi cronológicas realmente porque están como entrando a una de esas cuevas, en esos acantilados que habíamos ahí. Esto se me hace obvio porque cómo está el terreno que tienen ahí. Tiene un terreno como rojizo, con ciertas cosas rojizas y ya hemos visto que tiene como arena roja. En el tiro anterior vimos que el piso era un tanto similar, si pueden ver abajo. Esto es cuando Kylo Ren y los Stormtroopers de la primera orden ya están entrando a esta base. Espero que sea una base, no creo que sea ni donde está Luke ni otro lugar muy importante porque también sabemos que va a haber un planeta que va a ser un planeta muy importante, un planeta ciudad como Coruscant, pero pues evidentemente esto no parece un planeta ciudad. Entonces yo creo que nos pueden mostrar solo tantas cosas. Yo creo que aquí va a ser donde va a estar la base o a lo mucho si extendemos un poco la imaginación algún artefacto importante. Sin embargo estoy casi seguro que será la base de los rebeldes. Luego vemos un tiro de Kylo Ren, tiene su máscara otra vez. Ya sea que haya construido una nueva o por milagro o algo haya rescatado la anterior. Si vemos el tiro siguiente está recogiendo su sable de luz. De pura vista sí nada más, parece que este tiro no nos da mucho, pero si se fijan bien atrás se ven dos capas rojas. Las capas rojas son de los guardias pretorianos de Snoke y probablemente por lo que ya sabemos también de detalles y eso, ésta sea en el salón del trono. Si no es que Snoke está presente de mínimo, pero yo creo que es en el salón del trono y que el general Hux también esté presente porque sabemos que van a compartir una escena en el salón del trono junto con Snoke. Tal vez aquí está recogiendo el sable Kylo Ren porque está entrenando, ya vimos en la película anterior que justo Snoke le dijo que tenía que completar su entrenamiento, tal vez se le cayó, tal vez se está entrenando incluso contra la guardia pretoriana, son sus oponentes de entrenamiento. No sabemos perfectamente, pero esta es una escena que se me hace muy interesante en la película. Ahora sí, antes de avanzar más en el tráiler vamos a abordar lo que dice el supremo líder Snoke como voiceover en el tráiler, vamos a ver que prácticamente está diciendo que cuando encontró a esta persona encontró un poder completamente como salvaje sin ser controlado, muy crudo, pero bastante poderoso. Más allá de eso encontró algo muy especial. Ahora todos podemos asumir que es a Kylo Ren y si las posibilidades es que esto se lo esté diciendo a Kylo Ren, pero quiero proponer algo, ¿qué tal si se lo está diciendo a Rey y no a Kylo Ren? Esto porque en escenas más adelante vemos que Rey está siendo incluso torturada y todo esto, muy probablemente por el supremo líder Snoke, entonces tengan eso en mente, insisto es probable que se lo esté diciendo a Kylo Ren, pero me encantaría que se lo estuviera diciendo a Rey cuando la captura o lo que sea que vaya a pasar ahí. Y por fin vemos a Rey encendiendo su lightsaber que ya dijimos ya es suyo, ya sabemos que es suyo. Vemos una toma ya familiar de act 2 de donde están Rey y Luke, al parecer como dijo el director la película empieza justo cuando termina The Force Awakens porque después vemos a Rey con su mismo vestuario con el que la dejamos acercándose a Luke y entregándole el lightsaber de Anakin o tratando de dárselo, enseñándoselo, no sé, ofreciéndoselo. Y aquí es cuando dice Rey que siempre ha estado de dentro de ellas, supongo que se refiere a la fuerza y a todo este poder nato que tiene, ¿no? Porque sabemos por la novelización y eso que era muy buena piloto desde muy pequeña, que sabía pelear, que sobrevivía bla bla bla, tenía ciertos instintos Jedi como Anakin cuando controla, bueno no cuando controla, cuando pilotea los pods y todo eso, entonces supongo que por esto ella ya está consciente de que la fuerza ha estado dormida dentro de ella. Luego vemos esto que desde que iniciaron las grabaciones prácticamente ha estado ahí, que muchos teorizan que es un árbol de la fuerza, que es la casa de Luke, creo que podemos medio intuir que adentro es donde van a estar estos libros importantes que vimos en ese trailer anterior, que va a hablar sobre el balance y tal vez esté el diario de los wheels, que es algo que ya había mencionado antes, pero que es muy largo, ya estaré haciendo un video sobre qué es el diario de los wheels, pero es algo increíblemente importante para todo esto y está confirmado ya como canon gracias a la novelización de The Force Awakens. Vemos otra vez a Rey entrenando arduamente, me gustaría mencionar en esto que por lo que se ve como que hace ciertos movimientos, obviamente es muy temprano para decir que está usando la forma 5 de pelea, esto va a ser interesante porque es una forma de pelea que no solo beneficia a la producción para que con todo lo que ya hay de canon no se tengan que hacer 100 mil piruetas como con otras formas de pelea, por ejemplo la forma de pelea de Yoda, sino que Kylo Ren usa también la forma 5, solo que usan disciplinas un poco diferentes dentro de la forma 5, mientras lo que parece que está haciendo Rey es la forma Shien, al parecer lo que hace Kylo Ren es la forma Gemso. Ya habíamos visto esto antes en una de las peleas más buenas de toda la saga y eso es Luke contra Darth Vader. Mientras Darth Vader tiene una forma híbrida de las dos disciplinas, Luke sí tenía la forma Shien y como lo vimos por última vez peleando con esa forma tendría sentido que Luke la esté entrenando con esa misma forma de lightsaber, pero bueno sigamos. Vemos que el suelo se empieza a rescrebarajar bajo Rey y Luke mientras Rey está meditando en la fuerza. Esto es muy importante porque incluso Luke se ve increíblemente sorprendido y se supone que Luke es uno de los usadores de la fuerza más poderosos que haya habido en la historia. Y por si querían diálogos que cae en bomba vemos a Luke diciendo que solo había visto ese poder tan crudo y tan fuerte y tan incontrolable una vez antes y que no se había asustado lo suficiente en ese momento, pero ahora sí le asusta. Y mientras dice esto vemos imágenes de como lo que parece que era su templo antes o no sé qué sea, pero está entre madera, está entre escombros, sale su mano y luego lo vemos otra vez algo que ya habíamos visto incluso en la primera película que parece lo que era su templo Jedi, el templo que él había hecho junto con R2 y él está de rodillas, que se está refiriendo a Kylo Ren y que Kylo Ren efectivamente fue el causante de la desgracia de todo esto. O que se está refiriendo a el supremo líder Snoke, pero no lo creo porque Snoke ya dijo lo mismo probablemente de Kylo Ren, que es un tema que es predominante en este trailer, el poder incontrolable, el poder crudo sin entrenamiento. Pero bueno el punto es que Luke dice que está muy asustado ahora y al parecer le da la espalda a Rey, dándonos a entender que pues no la va a entrenar, está asustado de entrenarla por el error que ya cometió tal vez con Kylo Ren. Ahora vemos a Kylo Ren en un elevador, probablemente en alguna base, algo así, no tiene su casco, el casco lo tiene en la mano. Lo vemos llegar como en un ataque de furia y estrellar su casco en el elevador. Esto puede ser que esté enojado, como el elevador se ve realmente como algo que tendría el imperio antes y que probablemente haya heredado la primera orden. Creo que está en la base principal o en la nave principal, la nave bandera de Snoke, lo cual me dice que está frustrado por algo. Tal vez lo que dicen muchos de que estos dos personajes, tanto Rey como Kylo Ren, van a ser un poco más grises que Kylo Ren solo siendo un sirviente del lado oscuro. Probablemente está muy conflictuado y más cosas de esto vamos a ver adelante. Tal vez este conflicto es por lo que vemos más adelante, de que va con un escuadrón, están en una batalla espacial, está piloteando y está obviamente contra la resistencia y está diciendo que hay que dejar que el pasado muera y hay que matar el pasado. Y enseguida vemos cómo hace unas piruetas, está en una nave Mon Calamari que son típicas de la resistencia y vemos que Leia probablemente está dentro de esta nave o al menos presente en esta batalla, nos dan a entender por el enlace de las imágenes y vemos a Kylo apuntando al puente de la nave, o sea como centro de comando donde probablemente esté Leia y está conflictuado porque va a disparar. Ya no sabemos, nunca nos ponen si realmente disparó. Pues por lo que está diciendo y por lo que pasó con Carrie Fisher, a lo mejor ese es el momento en el que muere Leia y esto va a ser una catapulta muy grande para él, para la próxima película pero pues eso está difícil de discernir honestamente puesto que ya no sabemos. Ya me están confundiendo mucho en cuanto si Kylo Ren va a ser bueno, va a ser medio bueno, va a ser medio malo, muy malo. Luego vemos el halcón milenario, claro no puede faltar el halcón milenario, este piloteado y por Chewbacca están en unas cavernas con cristales rojos, de nuevo me remito a que probablemente sean estas cavernas en el acantilado en este planeta con arena roja y no sé qué cosas en esta misma base y probablemente este sea el momento en el que el halcón milenario escapa. Vemos más batalla espacial y en el fondo de donde sale ese rayo verde es algo triangular definitivamente. Probablemente es un crucero de la primera orden, si no es que incluso la nave de bandera de este el supremo líder Snoke, porque parece que tiene un poder bastante destructivo. Las demás naves parece que están en desbandada y precisamente las el crucero le está apuntando a una de ellas y ésta explota. Entonces no sé si esto simplemente sea una huida de algún lugar en específico o un ataque a civiles, porque las otras naves no parecen estar atacando ni oponiendo mucha resistencia. Luego vemos a Paul Dameron asomándose en una ventana dentro de una de estas naves, viendo no sé si esta explosión o sea otra explosión, pero nos quieren hacer creer aquí que al menos es la misma explosión. Luego vemos un X-Wing modificado, al parecer tiene un hyperdrive, al parecer este X-Wing va a ser algo especial, pero tiene un motor distinto al de los demás X-Wings. Yo supongo que este X-Wing va a ser piloteado por Paul Dameron para alguna misión y se está dirigiendo hacia un lugar donde están lo que parecen puros cruceros de la primera orden. Entonces probablemente sea alguna de esas misiones locas con todo en juego para salvar el día. Efectivamente vemos a Paul Dameron con su casco, su visor y todo. Y luego otro X-Wing haciendo estragos en un crucero mientras un turbolaser le está tratando de dar. Probablemente igual no se alcanzan muy bien a ver los colores, aunque ahí se medio ve que son como alitas naranjas, entonces creo que es el X-Wing de Paul Dameron. Justo enseguida de esto vemos a Capitán Phasma con su báculo mandaloriano y toda su armadura en toda su gloria. Luego vemos a Finn que está vestido como general de la primera orden, entonces ahí es alguna infiltración o algo así raro. Probablemente parte de la misma misión de la que hablaba con Paul Dameron, a lo mejor estos están involucrados en algo o así. Y enseguida vemos que se pone a pelear con Phasma, creo que ese va a ser un duelo importante, pero no estoy seguro que Finn vaya a poderle ganar a alguien como Phasma. Si nos la han vendido tanto como nos la han vendido, Phasma es demasiado para solo Finn, a lo mejor va a obtener algo de ayuda o algo. Vemos enseguida a Luke en la lluvia, mientras está diciendo que esto no va a ir como esa persona piensa, el problema es que el Yu no puede no tener género, entonces como el tú, entonces no sabemos si le está hablando a una mujer, a un hombre, a un enemigo, puede estarle hablando probablemente a Rey, que va a ser un poco similar a cuando Luke se va de Dagobah con Yoda, a lo mejor Rey ya está queriendo irse de Act 2 para ayudar y en todo lo que pueda, y ese pues va a ser un problema, al parecer Luke ya está muy escéptico, ya está teniendo problemas de confianza en Luke, no estoy seguro de qué espera si se lo está diciendo a Rey. Luego vemos a la base de los rebeldes que está en estos acantilados con cosas rojas, volvemos ahí, como sellándose, como una puerta muy grande y resistente, sellándose, cerrándose, y vemos unas criaturas aquí muy interesantes, parece que tienen cristales o será nieve, no estoy seguro si atraparía a este Pokémon, y vemos que Leia está precisamente adentro de esta base que se está sellando, y está muy dubitativa, como que parece que les va a caer algo muy pesado en ese momento. Luego vemos a Rey echarse un clavado y enseguida casi casi salir de este lugar, de esta agua y encontrarse con Luke afuera, está lloviendo, probablemente entonces lo de la escena anterior se lo está diciendo a Rey, y esto es cuando a lo mejor Rey está tratando de escaparse de Act 2 de alguna manera, para ayudar a sus amigos, Luke se lo trata de impedir o algo así, pero a lo mejor incluso vemos un enfrentamiento entre Luke y Rey, y eso estaría muy interesante si lo piensan, en el que Luke no esté dispuesto a usar toda su fuerza, porque no quiere matar a Rey, tampoco es como algo que estaría dispuesto a hacer, y por eso Rey lo termina venciendo, no por otra cosa. Luego vemos a Finn, que pues realmente esto ya es como redundante, sabemos que se va a infiltrar y que después se va a encontrar a Phasma, esto es antes de que se encuentre a Phasma, porque todavía está muy arregladito, muy bien así, vemos más tiros de el ejército de la primera orden, es mucho más masivo de lo que pensábamos, de lo que nos hicieron pensar en el despertar de la fuerza, definitivamente es más grande de lo que al menos yo pensaba que era. Mientras todo esto pasa, escuchamos que el supremo líder Snoke dice, cumple tu destino, al verlo apreciamos que tiene como una túnica dorada, por ende sabemos que también en la próxima, que es cuando Rey está siendo torturada, hay guardias pretorianos ahí, hay como un trono y está una cosa ahí como con una túnica dorada, entonces estamos muy a salvo pensando que es el supremo líder Snoke torturando a Rey, lo que me llama la atención es que le haya dicho a Rey que cumpla su destino, si es que realmente se lo dice a ella en ese momento, a lo mejor se lo está diciendo a Kylo Ren, es una fuerte posibilidad, sin embargo, quiero que piensen tantito, y es lo que les decía, a lo mejor se lo está diciendo a Rey, a lo mejor a quien le está diciendo todo esto es a Rey, y ella es el centro de atención, y al final de cuentas es tan fuerte como para sorprender a Luke, para que ella es la verdadera elegida de la profecía que tanto se ha hablado, pero luego la escena más importante y sorprendente de todo este maldito trailer, escuchabas que Rey dice que necesita a alguien que le enseñe cuál es su lugar en todo ese maldito menjurje de aventuras y problemas y todo, y bueno, pues no sé, ya no estoy muy seguro, si vieron mi reacción, este, yo quiero creer que esto no se lo está diciendo a Kylo Ren, aunque así no los quieran hacer creer, este, por la paleta de colores que pues es muy similar, pero el fondo de Rey pues tiene como ahí una pared, una cueva, sin embargo, el fondo de Kylo Ren tiene humo y llamas y todo, entonces yo creo que no se lo está diciendo a él, creo que solo quieren sorprendernos, ya no estoy seguro de nada, pero sí se lo está diciendo a Kylo Ren, vamos a tener algo sin precedentes en la historia de Star Wars, y vamos a ver tanto al minion del lado oscuro, el minion del supremo líder Snoke y Rey, que se supone que es la esperanza de la luz uniéndose y tal vez haciendo algo mucho más gris, o tal vez incluso Rey se pase al lado oscuro, algo así, imagínense que Rey se pase al lado oscuro, pero por el momento me tengo que despedir, esto abre la época a varias teorías de Star Wars, varias cosas del estilo, mucho de Star Wars, vamos a ver además de otras series que vienen, pero bueno, les recuerdo que si les gusta todo este contenido pueden apoyarme en Patreon con lo más mínimo que sería como incluso un solo dólar, y si no pueden hacerlo así me pueden ayudar con un generoso like suscribiéndose, compartiendo y siguiéndome en redes sociales, pero por el momento me despido, nos vemos en el próximo MyCoffeeTime y que la fuerza los acompañe. Gracias. Gracias.